Tan solo ilumíname y hazme tocar el cielo Me libro, debo correr, pero porque así lo quiero Lleno más conversaciones, solo tú debes tocar mi cuerpo Estoy dentro de ti, solo en ti, solo en ti Tan dentro de ti, estoy sin respirar Cayendo hoy por ti, a una profundidad Crucemos la línea, te debes acercar Juguemos sin parar, dejemos el azar Oh baby, está comenzando, mi cuerpo está ardiendo Porque está todo pasando Es tu movimiento, el que siempre esperé El que siempre esperé Solo ilumíname y hazme tocar el cielo Me libro, debo correr, pero porque así lo quiero Lleno más conversaciones, solo tú debes tocar mi cuerpo Estoy dentro de ti, solo en ti, solo en ti Y todos nos viven hoy, guardemos este secreto Un poco de escándalo, no dejes que vean esto No hay más conversaciones, solo tú debes tocar mi cuerpo Estoy dentro de ti, solo en ti, solo en ti Oh baby, está comenzando Mi cuerpo está ardiendo, porque está todo pasando Es tu movimiento, el que siempre esperé El que siempre esperé Yo solo ilumíname y hazme tocar el cielo Me libro, debo correr, pero porque así lo quiero Lleno más conversaciones, solo tú debes tocar mi cuerpo Estoy dentro de ti, solo en ti, solo en ti Y todos nos viven hoy, guardemos este secreto Un poco de escándalo, no dejes que vean esto Lleno más conversaciones, solo tú debes tocar mi cuerpo Estoy dentro de ti, solo en ti, solo en ti Dime a qué viniste amor ¿Por qué la espera terminó? Al borde de mi descontrol Tú me conoces más que yo Más que yo Yo solo ilumíname y hazme tocar el cielo Me libro, debo correr, pero porque así lo quiero Lleno más conversaciones, solo tú debes tocar mi cuerpo Estoy dentro de ti, solo en ti, solo en ti Y todos nos viven hoy, guardemos este secreto Un poco de escándalo, no dejes que vean esto Lleno más conversaciones, solo tú debes tocar mi cuerpo Estoy dentro de ti, solo en ti Y todos nos viven hoy, guardemos este secreto Illuminame, oh baby Estoy peligroso, estoy peligroso, tú, tú Y todos nos viven hoy, guardemos este secreto Y todos nos viven hoy, guardemos este secreto Estoy dentro de ti, solo en ti Y todos nos viven hoy, guardemos este secreto Y todos nos viven hoy, guardemos este secreto Gracias por ver el video